Todos tenemos colesterol, pero ¿sabe usted lo que significa tener colesterol alto en la sangre? El colesterol es una sustancia cerosa en la sangre. El cuerpo necesita colesterol para formar células sanas, pero tener altos niveles de colesterol puede aumentar el riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca. Con el colesterol alto, es posible que se formen depósitos grasos en los vasos sanguíneos. Con el tiempo, estos depósitos crecen y hacen que sea más difícil que fluya suficiente sangre a través de las arterias. Algunas causas del colesterol alto son las siguientes. Mala alimentación, obesidad, falta de ejercicio, tabaquismo, edad y la diabetes. Recuerde, cuide su salud, hágase su chequeo médico rutinario y viva una larga vida.